Unas auténticas leyendas, oiga, qué gusto que aquí sigue con nosotros. Sí, sí, gracias a Dios, fue un mal momento el que pasé, después de haber ido a su podcast, pero pues gracias a Dios, estoy muy bien. Ah, ¿no fue el tuyo? ¿De quién fue? Ah, no, sí, sí fue el de él. Y lo que queda de Halloween, aquí se me presentó. ¿Por qué no estás matando? No, a chupones. No, porque no lo mataste bien. Es que estaba esperando a verlo. Vamos a quedar aquí, muy agradecido de regresar aquí a Monterrey. ¿El reencuentro? Sí, el reencuentro, pues sí, el reencuentro de Pandora, que no lo hagan bien en Halloween. Los A-B-7 y ahora... Pero si vieron qué manera tan educada de latín de correrlo, para despedir a una estrella de Tijuana. Adiós, babay. Pero con unos tres segundos le di reich al señor. No, este, muy contento de poder estar aquí, de estar conviviendo con muchos de mis compañeros, y sobre todo, pues este, el reencuentro, como dices, este, con la calabacita asesina. Y bueno, pues esperemos, este, en un corto tiempo poder estar también con Nicho, el millonario. Una pregunta, ¿sí son o no son? Claro que somos extremos por naturaleza. Es correcto, así es. Yo, yo... ¿Qué piensas nada más los sábados en la tarde? Porque yo tengo una portada de una revista hoy es sábado en la tarde. Yo sí tengo una pregunta que te quisiera yo hacer, porque te veo muy activo en el podcast y todo eso. Este, ¿cómo fue tu primera vez? En el podcast, en el podcast. En el podcast, ya ni me acuerdo. La mía fue por unas canicas y un balero en la escuela. Esa fue la mía. Ah, sí, ¿verdad? Canicas por un balero. Ah, no, a mí un muchacho que me defendía, pues tuve que apagarle con cuerpo. Y batalla, ¿verdad? Sí, sí, batalla. Y dijimos, por eso no hacemos podcast, porque nosotros puro 3X nos censuran de volada. Mira, ese sí es el original, el fiscal. Eso es todo. El de la camisa, ¿no? Pero el... Él no, 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 no. Oiga, si la gente los quiere ver juntos ahí en las... Pues aquí estamos juntos. No, 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 pero en otros estados de la República. ¿A dónde los pueden contactar? Este güey no sale. ¿No? No lo dejan y a mí el asilo me lo cierran a las 9. Sí, sí, es que tengo que ir a relevar a Choker. Ah, ya le arreglé una entrevista por 15 mil pesos a Culiacán. No, gracias a todo. No, este, bueno, pues aprovechamos, si quieren, aprovechamos el momento. Sí, está, este, él ya se había despedido un poquito antes, pero podemos estar en la etapa del retiro de los dos juntos y yo creo que la gente se quedó con ganas de seguirnos viendo juntos y esperemos, este, hasta donde está Nicho, le mandamos un caluroso saludo. Esperamos que se recupere y podemos juntarnos los tres nuevamente para un retiro total de la familia de Tijuana. Pero si no es luchando, firmando autógrafos, homenaje, ¿verdad? Exactamente, exactamente, ¿a dónde los pueden contactar? Pues, diles tus redes sociales. Mis redes sociales en Facebook es Jesús Partida, Instagram es Jesús Partida y lo mismo en Facebook. ¿Cuántos años duraron juntos? Me tienes que recordar ese punto. Mira, los mejores años y mi mejor cuerpo se los de Damián, ahorita ya me acabó. Pues sí, me lo tuve que echar. Cerca de 25 años. Damián 666 TJ en Instagram. Y José Leonardo Carrera Gómez en Facebook. Ahí nos pueden buscar. Pues nada más cuídense mucho para que... Pues cuídanos, cabrón. En vez de llevarme al Sierra Madre, me quería llevar a los tacos bañados. Por eso me infarto. La verdad, después me quedé bien lati y me cuidó. Nomás dos segundos y me cortó para que no me casara. Duró más la selección en el Mundial que ustedes allá arriba. Oye, sí es cierto, duramos más. Adoramos. Eso es lo bueno. Un gusto. Saludar a toda la raza de Monterrey. Gracias por todo el apoyo de siempre. Y escuérdense que hoy me viene siempre. Puro cabrón tijuanense. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Máximas estrellas. Yo estoy cobrando siempre. Ahí está, mira nada más.